hola 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 packcheros como estan y bueno pues estamos aquí en un nuevo video y esta vez estamos con pubg mobile light y yo se que estan buscando la solucion para este problema si 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 esto esta apareciendo en pantalla de que necesitamos actualizar pubg mobile light y pues como esto es un beta pues entonces no hay donde actualizarlo si nos vamos a actualizarlo pues nos manda a la play store y ahí simplemente pues como no hay datos entonces no nos aparece nada o nos aparece que este contenido no esta disponible en nuestro pais porque eso es lo que pasa porque solo esta en asia y en filipinas y ya estaremos esperando que ojala ojala para la semana que entra pues ya estén poniéndolo en todos los paises y en todo lado bueno packcheros pero no hay que actualizar nada no se preocupen por eso entonces simplemente esto es muy facil simplemente nos vamos a la play store y vamos a descargar el dns changer con la aplicación esta la aplicación con la que yo les había enseñado a quitarlo de la solución de que el servidor no funciona en la descripción les voy a dejar el link para que vean ese video de que el servidor no funciona también les voy a dejar un gameplay que ya traje de este juego que la verdad que esta muy bueno me gusto y bueno este video viene a ustedes gracias a Julián Ruiz y su canal va a estar en la descripción porque fue el que me dijo lo que había que hacer es un suscriptor mio y también administrador de mi grupo de whatsapp que se si quieren unirse al grupo de whatsapp en la descripción también va a estar el link al grupo de whatsapp y a mis redes sociales para que me sigan y también links para que descarguen este juego bueno ya se nos instaló y como veron pesa solo 1,37 megabytes y aquí entonces bueno ya la tenemos abierta vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro video cuando arreglamos lo del servidor le ponemos en enter manual y le damos al primero entonces bueno vamos a meter el código el código 124.6 punto aquí al lado en el overlay no está apareciendo en este momento el código 190 punto 120 y abajo hacemos lo mismo packcheros siento esperen hay que borrar esto primero 124.6 punto a ver que estoy ya que me lo 169 punto punto 181 perdón no era el de arriba no era así era 169 punto 181 listo ahora sí así como esta packcheros entonces le vamos a dar conectar aquí ya dice que necesita una solicitud de conexión para poder configurar una conexión o vpn que permite controlar el tráfico de la red de la red entonces bueno le vamos a aceptar y tranquilos packcheros que por ahí vi en los comentarios de los videos que he subido y que esto que si no nos banean que si no es malo para el dispositivo no tranquilos que ni nos banean ni es malo para el dispositivo nada aquí lo que vamos a hacer es irnos a pubgmovil voy a poner la aplicación esta dns changer al lado de pubmovil no sé por qué pero lo voy a hacer vale entonces ahora lo que hacemos es abrir pubmovil packcheros algo aquí en la descripción les voy a dejar el link a un gameplay que subí de este juego la verdad muy bueno a mí me gustó mucho que Tencent a mí me gustó mucho que Tencent se haya tomado el tiempo de hacer este juego porque la verdad que hay muchos que no han podido jugar pubgmovil por tener gama baja y que lo han querido probar y bueno pues llegó la solución la verdad muy muy bueno también déjenme en los comentarios en qué celular lo están jugando en qué dispositivo lo están jugando y cómo les corre y también déjenme en los comentarios si les funcionó esto que les estoy trayendo y si no pues entonces les traeré otro método pero para mí este es el más fácil es muy bueno muy efectivo bueno packcheros entonces aquí nos sale esto que es lo que nos ha tenido a nosotros mal 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 desde ayer y hoy entonces bueno lo que dice es que se encuentra disponible una nueva versión actualizada antes de continuar de continuar entonces le damos actual y si le vamos a actualizar nos mandaría la play store y pues obviamente no hay datos porque no está disponible en nuestros países sólo está disponible en japón y filipinas todo lo que vamos a hacer es muy sencillo es simplemente darle cancelar a esto a ver a ver a ver le damos cancelar a veces uno como que toca estas pantallas y no ahí está le damos cancelar y empieza a cargar a veces nos tocarle cancelar hasta dos veces a veces hasta tres entonces bueno vamos a ver vamos a ver y lo que les ha explicado packcheros de que yo hice mi cuenta por invitado entonces como que se perdió y bueno ya la enlace a mi facebook de freefire o sea ese facebook sólo lo tengo para el enlace de la cuenta de freefire para que nadie me vaya a perder y bueno aquí dice se encuentra disponible una nueva versión le volvemos a dar cancelar entonces bueno lo que les está diciendo parece vea ahí entro packcheros ahí como están viendo ahí entro no hay que actualizar nada nada definitivamente no hay que actualizar nada ahí dentro y bueno lo que les está diciendo pues también vea no se me perdió la cuenta entonces ya sé qué es lo que va a hacer voy a enlazar esta cuenta con ese facebook con el facebook de freefire ese facebook sólo lo tengo para freefire una vez un suscriptor me habló por ahí yo le dije no no me hables por acá miren acá ya tengo solicitud de mis tabús tengo 8 bueno saluditos para aquí suret saluditos para rafik rafik 124 saluditos para no name x5 saluditos para gabriel pub g8 saluditos para hipofre hipofre para de andex 14 para spider man y para señor kill 7a 7k soy subchecho dame corazón y cómo le dar corazón acá bueno ahorita si me comenta le di corazón en el comentario entonces bueno aquí ya tengo varios tengo varios amigos vale vale vamos a mandarle oro a uno a ver a ver vamos a empezar desde arriba ah bueno caminito ya no le puedo dar oro voy a dar oro hasta donde me deje el juego porque después ya no deja a ver a ver ahorita para todos mis subs listo ya dice que no listo pues chicos entonces esto es todo por hoy espero te haya gustado suscríbete aquí abajo déjame en los comentarios con qué dispositivo lo estás jugando cómo te corre y déjame en los comentarios si te sirvió si no pues estaré trayéndote otro método pero yo sé que este les va a funcionar algo que les digo si no les funciona para lo del servidor y para esto de la actualización cierran la aplicación dns changer cierran el pub y vuelven y la abren vuelven y la activan y vuelven y abren el pub y así pacheros les va a ir funcionando muy bien miren sin mentirles yo para grabar este vídeo me tocó hacerlo tres veces entonces es tener paciencia igual pues eso les va a funcionar tener paciencia hacerlo dos tres veces ya después de que estén jugando ya van a poder seguir jugando el resto del día mientras tengan la aplicación abierta ya saben que la tienen que dar en segundo plano y pues nada esperar porque yo sé que de una a dos semanas ya nos van a estar trayendo este juego a todas las tiendas y va a estar disponible en todos los países y pues ya la beta estará abierta entonces bueno y ya saben paccheros me pueden agregar como chucho y pac en mayúscula parece que lo que yo he dicho era falsa alarma no se me perdió la cuenta y bueno hasta la próxima y chao chao y